¿Qué es la Universidad de Medio de Comunicación? El público de TVN en la mañana es distinto al público de TVN en la noche Y entonces hay que dar dos veces la entrevista La televisión es un show del lenguaje Hay que leer, hay un tema con el vocabulario Lo que es crítico hoy día en las comunicaciones La falta de lectura, la falta de vocabulario Me inscribo con una autocrítica también Pero se lee poco, hay que leer Leer novela, leer filosofía, no solamente leer los papers Para la universidad, leer Hay un problema con la lectura en Chile Para mí es muy importante que los alumnos puedan escuchar De primera fuente Que lo que nosotros conversamos en la sala Es verdad Y que así es, así pasa La repetición Está en el eje más importante de la comunicación Uno adhiera a lo que solamente uno recuerda Y recuerda lo que conoce y conoce lo que se repite Entonces Repito mensajes Y esto es como ser un actor de teatro Tengo ido a una conferencia de prensa Tengo una radio de Calama, una radio de Aysén Una radio de Concepción Un programa de radio en la tarde Un programa de televisión O sea Y lo que uno aprende es que tú también tienes que ser capaz De innovar pero también de repetir Porque son públicos distintos Me encuentro que está bien Porque nos ayuda a aprender Cómo juegan con los medios de comunicación Cómo él explicaba Que necesita distintas entrevistas Al público de la mañana A distintas horas de la noche Para repetir su idea Y sus mensajes claves Es un personaje que le gusta la comunicación con los medios Que le gusta el feedback con sus públicos Que le gusta saber la opinión del resto Es entretenido para ser un candidato Que siempre son como estructurados Y estuvo bien Habló bien Se enfrentó bien a gente de nuestra edad Y eso